La macabra coincidencia El 19 de septiembre se dio un terremoto en México. Sí, pero lo mismo ocurrió en tres años diferentes. 1985, 2017 y 2022. Según expertos, aunque esto no es exacto, la probabilidad de que tres temblores con magnitud mayor a siete se registren en la misma fecha en México es de una en 133.225. Es decir, en 0.00751%. Casi nada. El cálculo lo hizo José Luis Mateos, especialista en sistemas complejos del Instituto de Física de la UNAD, un científico muy importante. Ahora bien, investigadores son claros, un terremoto no se puede predecir y donde tiembla va a seguir temblando. Aún así, es sorprendente que en una misma fecha, pero diferentes años, México haya vivido tres grandes terremotos. Ahora bien, sobre esos especialistas son claros, el ser humano está condicionado a intentar encontrar respuestas porque no sabe lidiar con la incertidumbre. Esto lo explica la importante página política básica. Y es que esta página publicó el siguiente mensaje. En los seres humanos siempre tiene que haber un porqué. El ejemplo más común es que se murió porque Dios así lo quiso. No soportamos la idea de que hay cosas en esta vida que están fuera de nuestro control. Son estos momentos cuando más abunda la desinformación y estamos más propensos a creer cualquier cosa que nos dé certidumbre. Pero en palabras de la Máxima Casa de Estudios de México, es decir, de Lunar, la ocurrencia de tres sismos de magnitud superior a siete el día 19 de septiembre es una coincidencia. No hay ninguna razón científica que lo explique o justifique. Pero aquí es cuando se abre un gran debate y por eso vale la pena hacer una reflexión sobre el tema. Hay muchas personas que creen que todo pasa por algo. Y como dice la página política básica, incluso porque Dios así lo quiso, desde una muerte hasta un terremoto, pasando por la calificación de un examen o simplemente que alguien se encuentre dinero en la calle. Sí, pero otros en cambio creen que simplemente son casualidades y que más bien el ser humano intenta encontrar sentido a todo. Esto para poder tener certidumbre, porque no aguanta la incertidumbre. Y para prueba el miedo a lo desconocido, es que de niños, la mayoría de pequeños, le tienen miedo a la oscuridad. Y es que en la falta de luz, no pueden ver nada y no saben lo que hay alrededor. Sí, la incertidumbre nos da miedo. Y por eso estamos propensos a creer cualquier cosa, para tener certidumbre. Ahora dime tú qué piensas. Ya por último, ten cuidado con los charlatanes, quienes se aprovechan de este miedo para poder manipularte y engañarte. Lo que es una realidad, es que haya habido tres temblores la misma fecha. Según expertos, es una macabra coincidencia. ¡Alto! Antes de irme, te espero en mi canal Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.